Música Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo, porque eres para mi toda una reina Me fascina, el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Música Te presumo, porque la verdad pareces muñequita A veces como antes nadie te lo quitará Y me siento, poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Me fascina, el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Música 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 Música